Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos en Instagram, arroba gerenciaparatodos y en Twitter, arroba gerenciatodos. Gracias por la interacción que hemos tenido a través de estas redes sociales. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento, seguimiento a un emprendimiento muy interesante, el de TNORadio.com, que se dirige hacia una franca internacionalización con el liderazgo de Rafael Cacela. Bienvenido. Gracias, Rafael. La gerencia para todos. Háblanos de eso porque nos parece muy interesante tu emprendimiento que se inició en Venezuela. Aquí en este programa hemos reportado eso como un ejemplo de emprendimiento, pero además ahora te atreves a realizar esta misma iniciativa de manera internacional en los Estados Unidos. Háblanos de eso, por favor. Inicialmente es muy sabido que ya hay muchos venezolanos en el exterior, son muchas las ciudades del mundo donde hay muchísimos venezolanos. En efecto, es el estado de la Florida, sobre todo de Miami, donde más venezolanos están concentrados. Por ello quisimos emprender el proyecto TNORadio Miami. Estamos en una fase en este instante con una señal en periodo de prueba, ya la señal como está, está en el aire, está en la nube, no está completa la parrilla de programación, pero sí creemos interesante que en Estados Unidos el público tiene una mejor tecnología, mucho más acceso a la tecnología, y hay incluso una cultura más interesante en el tema online y con el tema teléfono celular. Sí, ¿y cuál ha sido hasta ahora el rango de penetración, o cuál creen ustedes que puede ser la penetración que pueda tener esta iniciativa venezolana en los Estados Unidos? Nosotros hicimos algún tipo de análisis, tenemos dos años haciendo esos estudios, y el tema étnico es muy arraigado en los Estados Unidos. Cuando la gente de verdad quiere seguir manteniendo sus raíces, su idiosincrasia, su cultura, va a lo suyo. Por ello nuestra etiqueta suena venezolano, no excluyente en realidad, pero hoy en día en parrillas de programación de canales de video internacionales, obviamente latinoamericanos, como lo puede ser HTV, más de un 40% de su programación son artistas venezolanos de varios géneros, eso es lo que a nosotros nos motiva a abrirnos ese campo testeando en los Estados Unidos. ¿Y qué piensas del tema de competitividad? Es decir, es un mercado más grande, un mercado más complejo, tienes competidores. ¿Cómo piensas enfrentar eso? ¿Cómo te preparas para enfrentar eso? El tema de la creatividad, ¿cómo piensas que puede tener éxito este emprendimiento detenido allá en Miami? Siempre he pensado que la libre competencia es sana, la libre competencia genera empleos, da mayor oportunidad al usuario o consumidor. En ti está obviamente, tu proyecto está ejemplo. Nosotros queremos concretarnos en Miami como una emisora, obviamente que su estructura sea muy venezolana, no excluyente, insisto, pero hecha por mujeres. Sí, esa es parte del proyecto. Y otras cositas más que estamos trabajando y que todavía no puedo seguir revelando. Esa es la agua secreta. Es una de las más fuertes. Esa es la más fuerte, yo te felicito. Y también, bueno, aquí hemos tenido muchas iniciativas para las mujeres emprendedores. Entonces es interesante que tú incorpores esa fortaleza. Claro que sí. Mira, Rafael, siempre nos parecen interesantes las palabras de ánimo que ya tú has entregado en emisiones anteriores de nuestro programa. Y quisiera que hicieras énfasis en ese tema de lo nuevo, es decir, de explorar nuevos mercados. ¿Por qué te atreviste a eso? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué mensaje nos puedes dar en ese sentido? Siempre he tenido la oportunidad de emprender, siempre he querido ser un desarrollador. El gran mensaje que yo puedo dar humildemente en mi experiencia, todo el sueño que tú tengas, búscalo, inténtalo. No seas tú quien te pone el no. Que vienen trabas, que vienen piedras, bueno, pues a quitarlas del camino y a seguir adelante. Si llueve te pones un poncho y seis barros, te buscas unas botas. Pero tienes que seguir con una actitud siempre de buscar lo nuevo, lo positivo, lo grande, tu sueño. Trata de bregar por tus propios sueños. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. A Rafael Casella por brindarnos esta información tan útil e inspiradora para emprender cada vez más y mejor. Esto es Gerencia para Todos. Silencia para todos. Escribo. ¡Gracias!